La forma más económica para viajar en Estambul es seguramente el metro que también tiene una estación con funicular y para comprar los boletos es muy fácil. Simplemente se entra a la estación, se busca el aparato, la máquina en la que se pueden obtener varios boletos y las máquinas tienen la opción de tener varios idiomas, uno le aprieta el botón al español y ahí tienen varias opciones para obtener boletos, desde tres boletos o la carta Estambul que te ofrece más opciones. Ya con la tarjeta en mano simplemente se pone aquí y permite el acceso al lugar. Aquí concretamente estamos subiendo a lo que se conoce como el funicular porque no es un terreno plano sino un terreno inclinado. Vamos a entrar. No, el teleférico solamente tiene una parada y aquí se baja para tomar una línea del metro que lleva especialmente a las zonas más frecuentadas. No es necesario salir del funicular para tomar después esta estación que lleva directamente al tranvía que pasa por Santa Sofía. Para ayuda y referencia aquí hay la muestra de las estaciones, estamos en la estación Cábatas y aquí muestra especialmente la estación donde se bajaría más gente porque sería la de la mezquita azul, Santa Sofía, la cisterna y otro museo. Aquí está llegando el tranvía y simplemente lo subimos a él. Son bastante amplios y el horario que no es de punta está bastante vacío. Para mayor seguridad también aquí están indicadas las estaciones, como pueden ver. la universidad, pero especialmente la sultana jamete es la que se usa más. Nuestra vía también pasa por encima del mar y ofrece también una buena vista panorámica en este lugar. Hay algunas estaciones en las que hay más gente de lo normal, pero esto es normal, especialmente cuando vamos llegando a donde se encuentran las mezquitas. Y así es como se llega fácilmente a la estación Sultan Hanmed, que es donde se encuentran las mezquitas. Sale uno directamente del lugar y ya simplemente camina uno hacia el lugar. donde se encuentra Santa Sofía, la mezquita azul. Incluyendo también el palacio de Topkapi, que son los lugares más visitados por la gente. También hay un metro, pero a mucha gente le da más confianza ir viniendo por el exterior y porque realmente las paradas son pocas y muy fáciles de reconocer.